Esto es Noti AAA, ¿cómo están amigos? Un placer recibirlos en este espacio que tiene el objetivo de informarles cosas tan emotivas como la que a continuación veremos. En Orizaba el público también compartió esa emoción despidiendo a Toño Peña con un minuto de aplausos. Todo el público reunido ahí en la Plaza de Todos, la Concordia, con el corazón y la mano ofreció este humilde y muy sentido homenaje para nuestro gran amigo Toño Peña. Descansa en paz. Lo único que les quiero decir es que en nombre de toda la familia AAA agradecemos a ustedes las muestras de cariño que le han dado al licenciado Toño Peña. Se nos fue un gran hombre, pero todos nosotros seguiremos con su escuela. No les quede la menor duda. Seguiremos. La caravana AAA seguirá adelante y seguirá tocando cada uno de las ciudades que siempre él quiso que se tocara. La caravana AAA sigue adelante. Muchas gracias. Una visita inesperada pero siempre bien recibida es de los deportistas importantes como el caso del boxeador Miguel Ángel González. Estuvo con nosotros en el palco y estas son algunas de sus impresiones. La verdad es que nunca había tenido el privilegio de estar en una AAA. No me cabe duda que es la mejor lucha del mundo. Es la verdad ya me imagino a los buenos luchadores que definitivamente estamos viendo a unos luchadores que apenas empiezan. Realmente con unas facultades muy tremendas. Las nuevas generaciones aparecen ya en la AAA como es el caso del hijo de Super Porky o Blazo de Plata Junior como él dice que quiere que lo reconozca la gente. Aquí vemos a Super Porky, querido amigo de nosotros, dándole la patadita de la buena suerte a su vástago. Lo mismo que el pirata Morgan que no presentó uno, sino tres audaces piratas que quieren hacer historia en los cuadriláteros. Igualmente con la patada de la buena suerte, enhorabuena para los cuatro. Si usted tuviera mucho dinero, ¿qué haría con él? Lo gastaría en cosas inteligentes y eso hay que aplaudirlo al cibernético. Porque tiene sus ahorros, es un muchacho bien administrado y se dio un lujo que ya quisiera uno o cualquiera de mis compañeros aquí de la producción. Se mandó a hacer, ¿sí? Se mandó a hacer a su medida una motocicleta, la que a partir de ahora llama La Perra. Hace poco en la exposición de motos que hubo aquí en la Ciudad de México se la entregó su diseñador. Así que bueno, pues felicidades mi querido cibernético y está en remojo, ¿no? No se está en egoísta. Amigos, vía telefónica con Intocable para preguntarle acerca de su encuentro con Nadan Stone y el martinete que le aplicó. Intocable, ¿cómo te sientes? Estando un poco deprimido porque cada vez alivianado de mi lesión y otra vez volver a caer, sí, ando un poco triste. Nos informa el parte médico que se trata de una lesión no muy grave, pero sí hay que tener cuidado, es un esguince cervical. Sí, así es, yo fui con mi doctor y me dijo que se me cuidara más porque es la parte que más sensible tengo el cuerpo, ¿no? Las cervicales y tengo que cuidarme más, pero cuando estocable falta más para terminar con él. Es decir, que su duelo contra Alan Stone, ese duelo personal va a continuar y que pronto volverá a los cuadriláteros. Sí, así es. El doctor me dijo como una semana más de reposo para hacer ejercicios, terapias, para volver a regresar a los cuadriláteros prontamente, ¿no? Ok, Intocable, pues muchas gracias, que se mejore, cuídese porque la afición lo quiere ver luchando y ganarle a Alan Stone. Y también que por ahí van esas llaves ya de plano porque según están prohibidas, las siguen haciendo, esto no se vale, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Intocable. Suerte. Recuerde que después de esta pausa tenemos más acciones AAA, la pasión que contagia y pasión que está ahí. No, 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 no.